Bastó con recorrer las curvas de tus labios y herder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras tan indispensable, porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecto en todos los sentidos, después de ser contigo ahora me siento viva Y estoy segura que somos almas gemelas, si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro y estoy dispuesta a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro y estoy dispuesta a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro El color de tus ojos Descuerdo mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Es que no está prohibido Quizá me animo y te pido verte salvadas El color de tus ojos Te robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Sin importar el motivo Rodas y respiras Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la realidad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera que diera de lunes a domingo sin parar Eso que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré